El minazo venimos en la fecha de los particulares, tan solo dos minutos después de una jugada sucia, muchos cabezazos, parece que estamos poniendo el Coca-Cola. Esa jugada que parece que se pierde después de tantos cabezazos como decimos que hubo una jugada. Y un último cabezazo pasó a Gentiletti y quedó a ver reír en el medio y Riani llegó a puntearla para detectar el empate, que después hubo eso un poco más de aproximación allá con el empate, se planchó un poco el encuentro, y a medida que iban avanzando los minutos parecía la verdad que ya los dos clubes cerraban el empate. Recordemos que a ninguno de los clubes les conviene perder porque estaban los dos en una pelea, un parísmo alto por el descenso. Y te digo que hubo un par de decisiones más, hubo una jugada más que la vuelve a sacar en la línea a la defensa del Rostello Central, un remate de Maxi Rodríguez que entraban todos los defensores y todos los delanteros del Nubles por el segundo palo y la defensa logra sacarla justo porque si no ya era gol y era el 2 a 1 casi definitorio. Pero en conclusiones generales me parece que más allá de unos lazos de juego cortado, fue un buen partido. Creo que se habló mucho en la freya con respecto a en qué fecha se jugó este clásico porque se habla, como decías vos en su momento, del tema de que los dos pelean por el descenso y no se quiso poner el partido tan cerca al final del campeonato, más que nada porque se llega a dar un posible desempate que en estas cortas fechas que tuvimos quedaron los dos en ese partido de desempate en cancha neutral. Y hoy en día está en un par de decimales por arriba del Nubles por el hecho de que tiene un partido. Hoy en día en realidad están iguales en puntos. O si te da un 10, ¿no? Claro, tiene una fecha con dependiente, está pactado para 14 de diciembre si más no lo creo. Pero también, hoy en día si terminaría el torneo, no habría temblar por un ascenso. Estarían los dos de Rosario y Gampio, el equipo que recién agarró Faccioni. Pero a eso tenía que decir falta que fue el Nubles central. Bien, ahí pasaba todo lo que dejó el clásico Rosarino. Cambiamos un poquito de rumuro, de género, de deporte, pasamos a la sociedad. Pero antes, Ispe, ¿qué tenés para decirte? ¿Cómo alimentas a tu mascota, Rodrigo? ¿Cómo lo alimentas? Yo te recomiendo, el nuevo combo fortificado está elaborado con carnes y cereales de calidad superior. Cuando le das combo a tu mascota, le das lo mejor. Bien, y ahora sí, nos metemos de lleno con el tema de sociedad, lo que pasó en Mourlingar. ¿Qué se aprobó, Luis? Se aprobó el uso de cannabis medicinal, Rodrigo. Es un gran avance para lo que es la sociedad. Ya había dos municipios anteriormente que habían aprobado, pero solamente para ser producido en hospitales, digamos, en laboratorios. Sí. Ahora se puede producir la misma gente, lo puede cultivar la marihuana medicinal y obviamente después la tienen que llevar ellos para que le hagan el aceite de cannabis. Sí. Esto se dio a raíz de que muchos vecinos, hay una ONG en Mourlingam donde está un centenar de chicos con problemas de salud donde la cura más necesaria, digamos, es el aceite de cannabis. La hoja de la marihuana. Y bueno, entonces, a través de esta ONG se lo hizo llegar al Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Mourlingam. Sí. Y bueno, fue promulgado esta mañana este nuevo proyecto, así que ahora la gente del municipio va a poder cultivar a los cannabis. ¿Crees que lo que pasó en Mourlingam se puede empezar a dar en otros partidos? O sea, digamos, Mourlingam la mandó con el tema este, pero ¿crees que se puede ir progresando más? Sin duda, Rodrigo, es un gran avance para la sociedad. Hay que dejar de lado el prejuicio. La verdad que tendríamos que seguir mejorando esto día a día. Creo que se tendría que hacer no solamente en Mourlingam, sino en toda la provincia de Buenos Aires y después en el país. Es muy complicado también porque hay un interés detrás con el tema de los farmacéuticos, los laboratorios. Sin duda creo que esto es un gran avance, pero que va a tener muchas trabas en toda la provincia de Buenos Aires. Un paso más para hacerse a Uruguay. Así es, así es. El cannabis es legal completamente. Digamos que ellos lo llevan a un nivel un poco más extremo. Ya lo pueden consumir en la calle libremente, pero si tienen receta obviamente es mucho mejor. Y esto que se aprobó en Mourlingam es todo bajo receta. Lo podés cultivar en tu casa, lo podés plantar, pero también tenés que tener la receta para poder consumirlo. Se habló también, antes de que se apruebe, del tema político, como no tocar política en cualquier tema, con respecto a que esto se pudo haber dado, o esta aprobación se pudo haber dado, para poder sumar votos a las elecciones de octubre. Así es, Rodrigo, pero yo creo que esto tiene más que ver con una movida del consejo de integrante más que del intendente. Creo que ahora el intendente, sin duda, yo creo que va a tener la reelección en Mourlingam. Pero bueno, seguramente ahora con esto del cannabis le da un impulso extra para la reelección. Yo creo que tendría que empezar a darse en diferentes partidos. Yo creo que como medicina, ¿no? Siempre hablando de medicina, creo que a nivel país también tendría que darse esto. no solo en municipios, es empezar de a poco. Está bueno que Mourlingam haya hecho hincapié en este tema y ser el primero en sancionar esta ley. Pero me parece que, más allá de que empiecen partido a partido, creo que tendría que ser a nivel país, a nivel argentino. No me parece un buen primer paso porque no es un distrito chico. Puede ser un lugar más chico, porque lo van a trabajar justamente por la dimensión. Pero me parece que, al menos a modo de prueba, es un buen primer paso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Me parece que hay que ver cómo se va dando esto, ¿no? Recordemos que se aprobó hoy a la mañana y hay que ver el progreso del día a día de que va a llevar esto. Otros municipios, como por ejemplo La Matanza, que es un municipio muy grande, ya también está con este proyecto presentado, que falta que lo apruebe el Consejo Liderante de La Matanza. Creo que sería un paso muy importante también para La Matanza, que es uno de los municipios más grandes de Buenos Aires. Insisto con lo mismo. Eso tiene que ser a nivel nacional, a nivel país. Yo creo que, si bien el progreso podría ser de partido a partido, se tendría que tomar una decisión en la casa grande, ¿no? Como bien dice. E intentar que se dé a nivel nacional y que sea rápido. Más que nada por la gente que verdaderamente lo necesita, porque uno a veces lo toma en forma de joda, pero la realidad es que es muy importante para la salud de muchas personas. Sí, tenés razón, Rodrigo. Yo creo que igualmente, si esto llega a nivel nacional, creo que va a tener un nivel mediático también, como fue el tema del aborto legal. Sin duda se va a haber un interés político, un interés económico detrás de todo esto, pero creo que es lo mejor hoy en día en la sociedad tener mayor carta, digamos, para jugar con el tema del aborto.